¡Hola amiguitos! Bienvenidos al canal de Fitilandia El día de hoy voy a probar estos tres dulces super exóticos Miren, la primera es una pizza de Italia Es de Trolli, tenemos dos dulces de Trolli y uno de Airheads Miren que cool, esta super linda Después tenemos una pizza que es muy grande Y es también de Trolli y tenemos este Airhead que es un sweetly, es como sour Es un roll de watermelon, sandía Para mí, yo amo lo sour y para mí no es tan sour todo Entonces, algo que sí sea sour sería muy importante Bueno, comencemos con esta pizza Me encanta el packaging, no me la quiero ni comer pero es que se ve deliciosa A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! Voy a agarrar un pedazo Y le voy a probar en 3, 2, 1 ¡Mmm! Esto es super, super, super rica 10 de 10, recomendadísima ¡Mmm! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Última pedazo que me voy a comer ¡Mmm! ¡Me encantó! Bueno, ¿con cuál seguimos? Vamos a empezar con el Roll de Sour de Airheads de Watermoon. Huele delicioso, me parece que se me sale de la salida, es tan rico, me enamoré, muy bonito. ¡Mil de 10! Súper, súper rica. Me tengo que ir a comprar otra. Y eso que yo amo, amo pero adoro a Tony, pero también adorísimo a Airheads. Me va, sí, no. Me viene mi perrita. Tenemos una invitada y es Poli. ¡Hola! ¡Hola! Y es mi perrita, se llama Poli María. Poli María. ¡Miren qué chiquita es! Y es una adulta. ¿Pueden quedarlo? No, mentira, no se me gusta, es una abuelita. Yo sé. Bueno. Sigamos. Vamos a seguir ahora con la hamburguesa. Miren, esto se mira delicioso. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Sé que quiere hacer mi perrita. Viene muy bien este lugar. Tenemos el pan, la lechuga, el queso, el tomate y el tanto. Tenemos todos los ingredientes. Ya no aguanto por probarla. Tres, dos, uno. Días de ti, para así como cuatrocientos de mil de diez. Aquí este número creo que no pide. Vamos a probar el queso solo. Tres, nueve, diez, el tomate. Tres, nueve, diez, la lechuga que se mira súper rica. Tres, nueve, diez. Tres, nueve, diez, el pan creo que es lo más rico. vamos a poner todos los ingredientes juntos y le vamos a dar una bolita delicioso vamos a poner un poco de sandía para el gamasal y preguntan qué es esto morde mi otra perrita tiene tres meses así que es muy mordida lana o sea, no aguarde pero esto está delicioso o sea, delicioso y eso es todo por el video si te gustó y se te antojó si se te hizo agua la boca dale un me gusta bye me encantó todo recomendadísimo lo marco y luego no ponlo en su guía bye ¡Adiós!